Este domingo se realizó la Clásica Ciclista de Lunes del Cerro, la cual es organizada año con año por la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca. Para esta ocasión, la competencia tuvo un trayecto de 120 kilómetros, teniendo como salida y meta el Cerro de Fortín a la altura del Mirador. El presidente de la Creo nos cuenta más acerca de la competencia. La Clásica Ciclista 2016, con mucho éxito, tenemos alrededor casi de 90 competidores de todo el país. Tenemos grandes equipos como Tennis Star, como Canes Special Light, los hermanos Correa, Empacadora San Marcos, donde viene el campeón de la Vuelta a México. Y pues bueno, tú te has dado cuenta que son competidores de alta calidad, es categoría, solamente hay participantes oaxaqueños y esperemos que sea una muy buena competencia. Esta mañana tenemos un día muy asoleado, muy bonito para esta competencia. Esperemos que tengamos también competencia de los oaxaqueños, hay participación alrededor de 30 oaxaqueños, donde estaremos esperando y premiar al mejor oaxaqueño. Alrededor de las 9 de la mañana, los 90 ciclistas se congregaron en el arco de salida, en donde el banderazo estuvo a cargo de Julieta García Leiva, directora de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, además del diputado Jefté Méndez y Francisco Gómez Durán, de la Asociación de Ciclismo. Para esta ocasión la ruta se cambió debido a los problemas sociales por los cuales atraviesa nuestra ciudad. El trayecto se compuso desde Santa Rosa al Estadio de Béisbol, pasando por el Cerro del Fortín. Cambió la ruta indiscutiblemente, ustedes saben que hay problemas con nuestro vía aquí en la ciudad, en la área de Independencia, tanto en Calzada Madero, en Calzada Madero están haciendo trabajos, en Independencia están los profesores. Para evitar yo creo la problemática en la coalición con los automovilistas, pues hemos trazado otra ruta diferente que se pone un poco más exigente para los propios ciclistas, pero yo creo que es gustoso para todos y la gente que gusta del ciclismo está en este momento aquí en el Cerro del Fortín disfrutando. Cientos de aficionados apoyaron a los pedalistas con gritos de apoyos y porras a su paso. Al final el ganador de la carrera fue Moisés Aldape, del equipo Tenis Star. El segundo puesto fue para el colombiano Miguel Sendales, también del equipo Tenis Star. Y el tercer puesto se le llevó Edwin Porra, del equipo Dim Jess. El premio al mejor ojaqueño de la competencia fue para Iván Carvajal, del equipo empacadora San Marcos. Finalmente el presidente de la Creo, invitó para que este domingo se den cita a la octava de la clásica ciclista del lunes del cerro. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Deportes, Jair Toledo.